La compra especial de Carson City Toyota del mes es el nuevo 2017 Toyota Prius 2.5, gas híbrido y eléctrico. Precio de venta $24,500 después del reembolso de fábrica o elige 0% de financiamiento hasta 60 meses. O compra el nuevo 2017 Toyota Prius C5, gas híbrido eléctrico modelo 1 solamente, $19,995 después del reembolso de fábrica. Carson City Toyota incluirá los primeros dos años de servicio en mantenimiento sin costo, 0% de interés y dos años gratis de servicio. Ve a Carson City Toyota ahora. ¡Gracias!